Por San Diego y por Tijuana Por ahí se la navegaban José Torres se llamaba Pero muchos le decían el pana Con sus compas siempre andaban Con el padre siempre entraban Pero una dama Y sus hijos es lo que más anhelaban También varios años Se aventó en prisión Por unos delitos Que él según cometió Y con su familia estaba De salida pa' Tijuana Y ya con nuevas esperanzas Que la vida le cambiara ¿Cómo no? Esto es San Torres y Soledad Por las torres no miraban Sobre ruedas radicaban Que siempre humilde Él caminaba Con su mandilucho lo respetaba Él vendía la marihuana Pues en las conchas no la armaban Hasta que la tía Juan Doce balas me dieron por la espalda Ya son varios años Ya son varios años Como el pana Como el pana Como el pana Como el pana Y ya son varios años Y ya son varios años Sé que no te importa Me lo dijeron Pero no creí hasta ahora Cuando miré que alguien Me pesaba tu boca Dime dónde quedó Todo lo que juraste un día Que me llamabas Que nunca te alejarías Me enamoraste Pero todo fue mentira Así es la vida injusta A veces que le hacemos En el amor también se pierde Así es el juego Pero sé que en su momento llegará Esa persona que me haga sentir de nuevo Que beso a beso Poco a poco quite el miedo Que dejaste tú Por ser como tú Mi error fuiste tú Por ti no vale la pena Pasar el día aguitado Pero es un tema Porque te sigo engañando Aunque a la gente le diga Que eres pasado Recuerdo que dijiste Cuando empezamos a andar Que en tu vida Era una persona especial No hay que ironía No hay que ironía Nada de esto Queda ya Así es la vida injusta A veces que le hacemos En el amor también se pierde Así es el juego Pero sé que no hay que ironía Pero sé que en su momento llegará Esa persona que me haga sentir de nuevo Que beso a beso Poco a poco quite el miedo Que dejaste tú Por ser como tú Mi error fuiste tú Por ser como tú No hay que ironía aye sigis Gracias por ver el video